Con respecto a información del ámbito deportivo, tenemos que hablar de la organización del triatlón Aventura Monte Carlo que tendrá lugar este próximo fin de semana en la capital provincial del deporte. Desde la dirección a cargo de Jorge Benítez están ultimando los detalles porque se espera la llegada de numerosos competidores, no solamente del ámbito local y provincial, sino también de otros puntos del país. Son tres instancias competitivas que tendrán que disputar aquellos que se inscriban. Hoy ha finalizado la inscripción a este triatlón al mediodía, se espera una gran concurrencia. Compartimos el informe y la entrevista que logramos con el titular de la dirección de deportes municipal, Jorge Benítez. La municipalidad, a través de la dirección de deportes, ultima los detalles para la realización de la novena edición del triatlón Aventura en Monte Carlo que tendrá lugar el próximo domingo 31 de octubre, tras el parate del último año a raíz de la pandemia por el coronavirus. El triatlón Aventura que convoca numerosos deportistas, no solo de la provincia de Misiones, sino también de otras partes del país, involucra tres pruebas, canotaje, ciclismo y pedetrismo. En canotaje son nueve kilómetros, en ciclismo 14 kilómetros y en maratón 7 kilómetros. Sobre los detalles de la organización, dialogamos con el titular de la dirección de deportes municipal, Jorge Benítez. Bueno, la verdad que ya estamos en la recta final esta semana poniendo ya los detalles menores, porque bueno, ya se viene trabajando hace varios días para que llegue de la mejor manera una nueva edición del triatlón Aventura de Monte Carlo, que bueno, por suerte está teniendo a muchos deportistas interiorizándose y ya también confirmando su participación, ¿no? Sería casi el récord de participante en todas las ediciones que venimos haciendo, ¿no? ¿El recorrido también ya está definido? Sí, el recorrido prácticamente no se mueve mucho a lo que ya veníamos haciendo, si bien habíamos incorporado un par de kilómetros más, tanto en el canotaje como también en el ciclismo y pedestrismo, pero ya el que hizo la edición anterior conoce el trazado, que por ahí son, en canotaje son dos kilómetros más que lo habitual, y también en la parte de pedestrismo y ciclismo se incorporaron unos kilómetros más que suman siete kilómetros para los que hacen por ahí maratón y catorce kilómetros serían esta oportunidad para los que hacen ciclismo. Y bueno, la parte de canotaje se suma, sería un total ahora de nueve kilómetros, así que por ahí un trazado un poquito más exigente, pero ya por ahí estuvo a prueba de todos los que ya vinieron a hacer por ahí el recorrido de práctica, ¿no? Ya con la prueba del regional de canotaje vimos que tenemos una pista excelente para poder observar todo lo que es la competencia y bueno, después todo lo que es el show del cambio de las postas, que se hace siempre ahí en el acceso, en el lugar de las Citrex, y la verdad que es una jornada muy linda, es un evento que dura aproximadamente dos horas y media, así que bueno, quienes quieran acercarse, a partir de las nueve horas es la alargada, y bueno, va a estar muy lindo porque la verdad que hay muchos deportistas de élite, pero eso nos condiciona también a quien quiera participar en forma amateur, también hay categorías diversas para que todos los puedan hacer, ¿no?